¡No se amontonen! ¡Por fin! ¡Dejen pasar rápido! ¡No corran! ¡Revisión! ¡Entren! ¡Wow! ¡Soy la siguiente! ¡Alto! ¿Algún problema? ¡No pasarás! ¡Catnap no está permitida! ¡Qué injusto! ¡Bien, muévete! ¡No eres la única aquí! ¡No nos retrases! ¡Pero también quiero ir al parque acuático! ¿Quieres refrescarte? ¡Toma esto! ¡Oye, alto! ¿Qué has hecho? ¡Wow! ¡Así que eres real! ¡No la molestes más! ¿Entendido? ¡Vámonos! ¡Haremos nuestro propio parque acuático! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Ven! ¡Creo que es un gran lugar! ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Empecemos con esto! ¡Súper! ¡Niña lista! ¡Empecemos! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Es muy grande! ¡Lo hicimos! ¡Abramos el siguiente! ¡Sé qué hacer! ¡Oh! ¿Esta es figura pequeña? ¡Claro! ¡Esto ayudará! ¡Bien! ¡Intentémoslo! ¡Así! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡No puedo más! ¡No puedo! ¡Oye, solo un poco más! ¡Está bien! ¡Uh! ¡Lo hicimos! ¡Genial! ¡Wow! ¿Por qué está congelada? ¡Bueno, bueno! ¡Aquí están! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, chica! ¿Qué haces aquí? ¡Hora de nadar! ¡Apártense! ¡Alto! ¡Qué pesadilla! ¡Pobre chica! ¡Estará bien! ¡Phew! ¡Al menos podrían calentar el agua! ¿Pero cómo lo hacemos? ¡Hm! ¡Tengo una idea! ¡Cambiemos el clima! ¡Wow! ¡Es brillante! ¡Pero parece que está ayudando! ¡Hace un poco de calor! ¡Vamos a arreglarlo! ¿Y bien? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estoy mojada! ¿Por qué? ¡Ups! ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Oh! ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Te hagamos ayudarte! ¿Y bien? ¿Lista para sacar tus garras? ¡Hágamosle juntas! ¿Bebé? ¿Bebé? ¡Miau! ¡Estoy totalmente armada! ¡Súper garras! ¡Bebé, cuidado! ¡Oh, gracias! ¡Ah! ¡Bueno, mi momento ha llegado! ¡A una garra! ¡Miau! ¡Me estaba preparando para lo peor! ¡Vamos con fuerza! ¡Tranquila! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ahora vamos a pintar! ¡Nuestro color favorito! ¡Wow! ¡Bebé! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Genial, ¿no? ¡Miau! ¿Te gusta mi atuendo? ¡Sí! ¡Te ves hermosa con él! ¡Pasemos a la siguiente tarea! Necesitamos un tobogán. ¿Qué pasa, bebé? ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Por favor, no saltes! ¡Podría ser peligroso! ¡Bebé! ¡Wii! ¡Te lo advertí! ¡Bebé, ¿dónde estás? ¿Cómo voy a encontrarla? ¿Volverá? ¡Qué aburrido! ¡Wii! ¡Oh, te tengo! ¡Gracias! ¡Fue genial! ¡Eres muy valiente! ¡Miau! Pero no olvides que aún necesitamos un tobogán. ¡Oh, es pesado! ¡No puedo moverlo! ¡Oh! ¡Déjame ayudarte! ¡Tira! ¡No está funcionando! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ups! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, cielos! ¿En qué estaba pensando? ¡Oye, tu tobogán es estúpido! ¡Nunca volveré! ¡Auch! ¡Adiós! ¡No te necesitamos! ¡No puedo esperar para probarlo! ¡Yay! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Fue genial! ¡Miau! ¡Genial! ¡Veamos qué sigue! ¡Oh, bebé! ¡Tenemos otra tarea! ¡Veamos! ¡Ahí está la tabla de surf! ¡Oh! ¡Sire la más hermosa! ¡No es encantador! ¡Todos los peces estarán celosos! ¡Oye, Sirena! ¡Mira lo que tengo! ¿No ves que estoy ocupada? ¡Hagamos un intercambio! ¡Un espejo por un espejo! ¿Qué dices? ¡Debes estar bromeando o no! ¿Por qué es tan grosera? ¡Oh, solo vete! ¡Pero en verdad necesito la tabla! ¡Se me ocurrió algo! ¡Veamos! ¡Perfecto! Ni siquiera lo notará. ¡Genial! ¡Oye, Sirena! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡No me molestes! ¡Ah, qué horror! ¿Realmente es mi reflejo? ¡Es una pesadilla! ¡Adiós! ¡Buen trabajo! Ahora la tabla es nuestra. ¡Bebé, la tengo! ¡Vamos! ¡Oh, hola! Yo también estoy preparada. ¡Cool! ¡Hora de surfear! ¡Estoy lista! ¡Wow, se ve increíble! Ahora es mi turno. ¡Lindo, ¿eh? ¡Wow! Ahora podemos pintarla. La tabla será aún más linda. ¡Fabuloso! Y los toques finales. ¡Wow! ¡Eres muy lista! ¡Agárrate fuerte! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Chica, no es el mejor lugar para esto! ¡No me molestes! ¡Me estoy relajando! ¡Y nosotros estamos trabajando! ¡Espera un segundo! ¡Oh, mami! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Nuestra piscina! ¡Catnap rápido, ayuda! ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla! ¡No puedo ver! ¡Resiste, bebé! ¡Arreglaremos todo! ¡Chicos, por favor! ¡Denle me gusta a este video para detener la fuga! ¡No podemos hacerlo sin ustedes, por favor! ¡Oh, muchas gracias! ¡Hecho! ¡Piu! Pensé que era el fin. ¡Ánimo, bebé! ¡Mira! ¿Por qué tan triste? Mi juego seguro te alegrará. Intenta darle a los objetivos. ¿Quieres jugar? Toma una pistola de agua. ¡Gracias, tengo la mía! ¡Empecemos! ¡Ganamos! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Guau! ¡Oh, peces! ¡Increíble! ¡Otro premio! ¡Guau, mira! ¡Dulces! ¡Genial! ¡Oh, de nuevo! ¿A qué vine? ¡No nos molestes! ¿Quieres problemas? ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Estoy harta! ¡Aléjate de mí! ¡Lárgate! ¡Oh, esto puede ser útil! ¡Déjamelo a mí! ¡Con gusto! ¡Corto un triángulo en el vaso! ¡Y uno más! ¿Necesitas marcadores? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ahora dibujemos los ojos! ¡Se ve tan lindo! ¡Mini catnap! ¡Miau! ¡Es para ti! ¡Oh, genial! ¡Gracias, bebé! ¡Tenemos nuestros propios vasos personalizados! ¡Hora de refrescarse! ¡Gracias, bebé! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Sírvete! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Estoy contigo! ¡Delicioso! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Espérame! ¿Qué está pasando? ¡Solo intenta tomarlo! ¡Mi helado! ¡Vamos, inténtalo! ¡Oh, no funcionó! ¡Te ayudaré! ¡Por favor! ¡Oh, está bien! ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío! ¡Regresa! ¡Todo es tu culpa! ¡Qué tonta! ¡Oh, lo siento! ¡Tengo algo! ¡Oh! ¡Pescado, dámelo! ¡No! ¡Oye, devuélvelo! ¡Oye, no es justo! ¿Por qué eres tan cruel? ¡Está bien! ¡Lo alcanzaré! ¡Ja, ja! ¡Auch! ¡Estas escamas te hacen ver gorda! ¡Ya basta! ¡Ja, ja! ¡El pescado es mío ahora! ¡Genial! ¡Me lo merezco! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ja, ja! ¡Oh, guau! ¡Genial! ¡Añadamos detalles! ¡No es encantador! ¡Es la tumbona perfecta! ¡Está muy bien! ¿Qué es eso? ¡Oye, estoy confundida! ¡Bebé, estás bien! ¡Mira, creo que encontré un tesoro! ¡Pero no se abre! ¡Qué candado tan apretado! ¡Ayúdame! ¡Quieres saber qué hay dentro! ¡Necesitarás una llave maestra! ¡Espera, bebé! ¡Wow! ¡Gracias, Catnap! ¡Entendemos de nuevo! ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Esto no es un tesoro! ¡No te preocupes! ¡Lo necesitaremos! Solo necesitamos una caja de arena. ¡A trabajar! ¡Oye! ¡Bueno, bueno! ¿Buscaban esto? ¡Es perfecta! ¡Nos la das, por favor! ¡Déjame pensar! ¡Quiero sentarme en la tumbona! ¡Oh, creo que podríamos dejarte usarla! ¡Oh, es tan agradable! ¡Nos ocupamos de la caja de arena! ¡Derrama nuestro tesoro! ¡Uh! ¡Genial! ¡Ahora podemos jugar! ¡Vamos a esculpir! ¡Mira lo que hice! ¡Oh, no! ¿No es encantador? ¡Mi tesoro! ¡Es tan lindo! ¡Hay que conservarlo! ¡De acuerdo! ¡Tómalo, chica! ¡Oh, gracias! ¡Ahora el bebé estará muy cómodo! ¡Ustedes son geniales, chicas! ¡Oh, lo logramos! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Es genial aquí! ¡Es el mejor parque acuático! ¡Cuánta gente! ¡Oh, qué gran parque! ¡Tengo que probar el tobogán! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Prueba esto! ¡Me preocupa nuestro parque acuático! ¡Oigan, chicos! ¡Ella construyó todo esto! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¡Hay que felicitarla! ¡Yay! ¡Eres la mejor! ¡Uh! ¡Bebé, es un éxito! ¡Oigan, todos fuera! ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué hora es? ¡Dejen de hacer ruido! ¿Está claro? ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¿Qué fue eso? ¡Lo siento! ¡No! ¿A dónde fue? ¡Recuperaré el huevo! ¡Quítate lo de la cabeza! ¿Está claro? ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! ¡Cierra las puertas! ¡Rápido! ¡Estuvo cerca! ¡Los odio! ¡Abran! ¡Ah, no pasarán! Oye, ¿qué es eso? ¡Vendrás conmigo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Gaby! ¡Se la llevaron! ¡Oh, no! ¡Vendrá con nosotros! ¡Ah! Bueno, al menos no fui yo. ¿A dónde la llevan? ¿Qué están tramando? Ah, ¿podemos hablar? Ok. No podemos dejarla escapar. ¡Por favor, no! Será rápido. ¡Ja, ja, ja! Termina con esto. ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! ¡Dámelo! El rompecabezas está completo. Freddy, quedémonos con ella. ¿En serio? Creo que Freddy tiene otra idea. Bienvenido a la familia, bebé. De verdad pensé que miras algo terrible. No, vamos a quererte. ¿Cómo? ¿No están bromeando? ¿Estás feliz? ¡Guau, es mi sueño! Tenemos que celebrar. Chica es muy creativa. Le haremos un nuevo Freddy. Es todo lo que necesitas. ¿Lista? Oh, ya es de noche. No puedo durar mucho a base de café. Necesito revisar las cámaras. Hmm, despejado. Oh, no puedo mantenerme despierto. ¡Oh, no! ¡Parece un zombie! No puedo andar así con ojeras. Parece que no hay nadie. Comienza la operación trucos de belleza. ¡El agente Bonnie está listo! ¡Qué bueno que no hay nadie! Primero aplicamos la base. ¡Genial! No nos verás de nuevo. Demasiado café. Mis labios están completamente secos. Le pondré un poco de bálsamo. ¿Tal vez pruebe el nuevo polvo? No, estoy bien. ¿Es Bunny Bonnie? No es para beberte aquí. ¿Un poco de brillo? Oh, gracias. ¿Algo más? Oh, qué agradable. No eres Bunny. ¡Ah! Aún no es terminado. Oh, cierto. ¡Ah! ¡Freddy! Ya no lo necesitarás. ¡Mi maquillaje! ¡Oye, vuelve! ¡Ja, ja! Nena, te traje algo. ¡Guau! ¡Es el set de Gaby! Ahora es tuyo. ¿Quieres probarlo? ¡Claro! Empecemos. Cierra los ojos. Seguro te verás genial con tu nuevo maquillaje. Añadamos delineador de ojos. Se ve muy lindo. ¡Genial! Aún no he terminado. Ahora la nariz. ¡Perfecto! Unos detalles más y serás mi copia. ¡Paciencia! Aquí tienes. Solo mírate. ¡Genial! ¿Te gusta mi maquillaje? ¡Lo amo! Yo también, nena. El primer punto he completado. No lo dejaré así. Estúpidos animatronics. No saben con quién se meten. Te atraparé, Freddy. Di adiós a tu cabeza. Es todo. Estoy muy emocionado. Oh, necesito calmarme. Solo hasta el final de mi turno. Finalmente. Olvídalo uniforme. Quiero comodidad. Oh, ¿qué es mejor que el café recién hecho? Juguemos. ¿Es él de nuevo? Mejor lo apago. Oh, tengo una idea. Si tengo un arsenal completo, Freddy no me asustará. Sería genial si fuera un árbol. Necesito algo más serio. Oh, sí. Tengo lo que buscaba. Tus últimas palabras, Freddy. Voy por ti. Oye, despierta. Chicos, ¿cómo despierto a Freddy? Está súper dormido y seguro no me escucha. ¿Qué? Oye, Freddy. Y si... Oh, no veo nada. ¿Dónde estoy? Ajá. Aquí estoy. Fin del juego, Freddy. ¿Qué es eso? No puedes escapar. Oh, tú sigues. Drum trick. ¿Dónde estoy? Chicos, ayúdenme a salir de aquí. Sus me gusta quitarán esta barrera. Wow, funciona. Oh, debo escapar. Oye, ¿sin carga? Cama el momento. Vamos. Otro intento. Dele me gusta al video. Oh. Llegas tarde, amigo. Ja, 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 ja. ¿Qué hago ahora? ¿Quise el sombrero? Chica, ¿dónde está? Lo tengo. Tómalo. Oye, quítamelo. Es muy grande. Hmm, deberías crecer para que te quede. Espera, sé qué hacer. Drum trick. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está el fondo? Hay todo un almacén. Bien, último intento. Estoy atascada. Ayuda, el sombrero me absorbe. Wow, ¿qué es eso? Déjame ir. Duele. Es algo pesado. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Lo tengo. Pero, ¿cómo? Ah. Ja, ja, ja. Ah, déjame ir. Ouch. Muerte. Oh, apenas escapé. Debo tener cuidado. Nunca sabes dónde aparecerán. ¿Qué pasa? ¿Tocaste mi sombrero? No me pegues. Qué extraño. Oh, todo está en su lugar. Tú también necesitas un sombrero, bebé. Necesitamos un poco de fieldro. Drum trick. Las tijeras no tienen filo, pero mis dientes sí. Continuemos. Enrollamos el fieldro y pegamos con pegamento caliente. Listo. El cilindro está casi listo. Solo necesitamos detalles. Drum trick. ¿Qué dices, bebé? Pruébatelo. Gracias. De nada. ¿Qué piensas? ¿Me parezco a Freddy? Este sombrero es perfecto. Podemos tacharlo de la lista. La, la, la. Tendré el uniforme más bonito. Oh, sí. Todos sabrán que soy un héroe. El mejor guardia de seguridad del año. Oye, ¿me lo prestas? ¡Ah! ¡Aléjate de mí! Bien, suéltalo. ¿Qué haces? ¡Ah! Aquí no necesitas tantos movimientos. Gracias por la máquina. Freddy arruinó mi uniforme. Te arrepentirás. Justo lo que necesitábamos. ¿Una máquina de coser? ¿Dónde conseguiste eso? Podemos empezar a hacer el traje. ¡Ah! Gracias, iba a hacerlo yo mismo. Los materiales están aquí. Cosamos el poliéster y la tela. ¿Se ve bien? Al bebé le encantará. Oye, ¿quieres probártelo? ¿Es algo para ti? ¡Se ve precioso! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! Siéntate. Somos como dos gotas de agua. ¡Me encanta! Ahora solo necesitamos guantes. ¿Dónde los conseguimos? ¡Oh, gran material! Como sea, Freddy está dormido. ¡Drum! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí! Quería ayudar al bebé. ¿Cómo más iba a ser los guantes? No con mis pies, obviamente. No te enojes. Oye, ¿esto podría funcionar? ¿Qué? ¿Hablas de mi llavero? ¡Claro! Debo tener cuidado. Podemos comenzar la transformación. ¡Dámelo! Esto debe funcionar. ¡Trum Trick! ¡Genial! Es mejor de lo que imaginaba. ¡Listo! ¡J! ¡Toma! Eres muy generoso. ¡Gracias! ¡Ups! ¡No! ¡Ah! ¿Chica? ¿Qué has hecho? Arreglaré todo. Paciencia. ¡Vamos! ¿Te sientes mejor? ¡Oh, mi cuerpo! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Oh, te necesitamos! ¡Te hicimos guantes! ¡Guau! ¡Abre tengo patas! Perfeccionaré el baile del robot. ¿Qué está escuchando? Oye, chica, yo también quiero. Mejor no, Freddy. ¿Tienes auriculares más grandes? Estos no encajan. Tendré que quitarme la cabeza. Hablando de orejas, el bebé necesita un par. Quitamos el excedente. Recorta champiñones de cartón. Envuelven tela de peluche. ¡Genial! ¡Drum trick! Las orejas están cocidas. Recorta orejas más pequeñas de tela oscura para dar volumen. Usa pegamento para unir las partes. ¡Perfecto! Ahora ponemos todo en la diadema. ¡Drum trick! ¡Encantador! ¿Y mis auriculares? ¿Cómo escucho música ahora? Genial, ¿no? Oh, bebé. Tienes que probártelos. ¡Guau! Soy un verdadero oso. Le enseñaré a ese guardia. Todos me tendrán miedo a como a Freddy. ¡Chócalo cinco! ¡Es hora de la revancha! ¡Gabriel! ¡Espera! ¡Auch! Me hagas algo estúpido. ¿Recuerdas quién está a cargo? Ah, no necesito tu ayuda. Ya no eres la mejor guardia. Tomaré tu título. ¿Está claro? ¡Vete! Ok. Los guardias no contratan a cualquiera. Pero en realidad necesito un compañero. Este tipo tiene gran historial. Solicitamos refuerzos. Hola, Michael. Te necesitamos. Entra, novato. Hola. Listo y en servicio. Gran actitud. Oye, ¿qué es ese ruido? Revisaré las cámaras. Oye, ¿qué pasa con las cámaras? Hola. ¿También lo viste? ¡Qué miedo! Tenemos que revisar. ¡Eso es terrible! Oye, doy a la escotilla. Estuvo cerca. Genial. Ahora es tu turno de revisar. No lo haré. Vamos rápido. Ve tú. No puedo. ¿Qué podría pasarte? De acuerdo. No soy un cobarde. Ah, estoy ciego. Espero que esté bien. Aún no da miedo. Ah, ayuda. Espera, te sacaré. No te rindas. Gracias, amigo. Ciérralo. Oh, estuvo cerca. Casi me arranca la pierna. Llegaste justo a tiempo. Oh, apuesto a que dolió. Déjame tratar la herida. ¿Mejor? Sí, un poco. Necesitarás esto. Realmente me ayudaste. Mírala ahora. Superamos la primera noche. Uh, buen trabajo. Marcámoslo en el calendario. Listo. Siguiente noche. Freddy, tenemos otro objetivo. Veamos cuánto tiempo duran estos chicos. Nadie ha sobrevivido las cinco noches. No creo que lo logren. Los tendremos en nuestra colección. ¿En serio? Ya estoy preparada. Se ve delicioso. Alto, no es para ti. ¿Estás sin problemas? ¿Por qué tan nerviosa? No me enfades. Ouch, mi cabeza. Ya arrepentirás de esto. Parece que olvidaste quién soy. Ah, ¿te empiezas? Relájate. Tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Quién es este tipo? ¿No saben que estamos aquí? Cuidado, este es el lugar. Aquí está. Te llamo después. ¿Qué es ese ruido? Michael, ¿eres tú? ¿Quién está ahí? Ouch, directo al ojo. Silencio, ¿nos notarán? Esto ayudará. Pruébalo. No ayuda en absoluto. Basta, salgamos de aquí. Oye, apártate. Wow, geniales gafas. Soy todo un bandido. No hay nadie. Y aquí tampoco. Abra el pasillo. Oh, no. ¿Qué? Michael, ven. Freddy no nos dejará en paz. Gabi, mira. Está rompiendo las cámaras. Qué sinvergüenza. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que prepararnos. Ya sé. Pongamos las cámaras de repuesto. No me mires. Mi pierna está rota. Me duele la cabeza. Qué cobarde. Bien lo haré. Duele. Deja de fingir, mentiroso. ¿Funcionó? Sí, es mi compañero soñado. Entonces, ¿tengo que subir tan alto? No alcanzo. Ni siquiera saltar ayuda. Gracias. Ahora será muy rápido. ¿Por qué Gabi tenía tanto miedo? Listo. ¿Me ves? Gabi, hola. Buena canción. Fue más fácil de lo que pensaba. ¿Qué? ¿Freddy? ¿Estás ahí? ¡Alto! ¿Qué está pasando? Michael, corre. Rápido. Está muy cerca. Déjame ir. No puedo irme. Michael, corre. No puedo ver. Todo es inútil. ¿La mañana? Perfecto. Termino mi turno. Uf. Terminó el segundo día. No queda mucho. Genial. ¡Ah! ¿Qué quieres de mí? ¿Lista, chica? Empecemos. ¿Qué? ¿Cuántas bolsas usaste? Todas las que teníamos. Por eso siempre las estoy buscando. Ok, es todo. Oye, déjame ir. Nadie te escucha. No importa cuánto lo intentes. ¿Sabes qué le pasó a los guardias anteriores? Y lo mismo te pasará a ti. ¿Tus últimas palabras? Otro más. ¡Ja, ja, ja, ja! No me rendiré. ¡Auch, duele! Gran error, amigo. ¿Tienes la gripe aviar? ¡Ah! Estás en problemas. ¡Ah! ¡Alto! ¿Qué? Es de mañana. ¡Guau! Soy un sobreviviente. Salgamos de aquí. Gabby, ¿dónde estás? Pobrecito. Tengo que hacer algo. Revisaré todas las cámaras. Hmm, está bastante tranquilo. ¡Bú! ¡Ah, cambia! No puede ser. Volvieron con toda su fuerza. Ya tuve suficiente. Terminamos con esto. Buenas noches, oficiales. Oh, ¿no hubo video? ¡Amo a Barbie! Es la mejor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pasará la película? Soy un gran fan. Mira, muñeca, ¿eres tú? ¿Ah? ¡Ah! No puedes escapar. ¡Por favor, no! Oh, espera. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? No me molestes. Estoy en una llamada. ¿Una cita? ¡Guau, genial! ¿Te di un anillo? Es todo, ya tuve suficiente. He esperado una hora. Despídete mientras puedas. También te amo. ¡Ah, aléjate de mí! ¡Ah, me quemo! ¡Te tengo! Oh, ya no me dejes. Así que tu rayo de esperanza se ha ido. ¡Alto, no te muevas! Oh, ambos vinieron. Esto no es justo. Chicos, necesito ayuda. Sus, me gusta cargar a la batería. ¡Dense prisa! ¡Aléjense de mí, monstruos! ¡Ah! ¡Muy caliente! ¿Cómo lo hizo? ¡Mis plumas! Oh, gracias, chicos. Me salvaron. Fue una larga noche. Pero sabe de mí. ¡Uh! Terminó la primera mitad. Podemos relajarnos. Sí. ¿Quién es? ¿Un guardia? ¿Él podría ayudar? ¿Debo llamarlo? Hola, señor Huggy. Necesito un guardia. ¡Oh, pero qué susto! ¿Me protegerás de él? ¿Es Freddy? Lo he estado buscando por mucho tiempo. ¡Guau! ¡Qué golpe! Lo aniquilaré en dos segundos. Oye, Huggy, da la vuelta. ¿Qué? Ahí estás. No tengas miedo, Gaby. ¡Ja! ¡Perdedor! Entonces, ¿qué harás? Por fin tengo un rival. ¿A eso le llamas golpe? Mi brazo está roto. Deja de gritar. Tu cabeza explotará. Y no la mía. Tres puntos. Eres un verdadero monstruo. Por favor, no me lastimes. Demasiado tarde, Gabriel. ¡Aléjate! ¡Auch! Basta, detente. Huggy. Lo siento. ¡Kia! ¿Qué has hecho? No puedo ver nada. ¡Mi cara! Tengo que salir. Silencio. Sí. No hay tiempo. Vendré en cualquier momento. ¡Ah! No me asustes así. ¡Qué horrible! Menos mal que salí. ¡Ah! Son ellos de nuevo. Estuvo cerca. Suficientes sorpresas por hoy. No puede ser. ¡Mamá! Pretenderé hacer un espejo. ¿A dónde fue? Estaba aquí. Funcionó. ¡Qué extraño! Debo estar por ahí. ¡Qué suerte! Debo estar alerta. Mejor me escondo. ¿Quién es este chico sabroso? ¡Ayuda! No podrás escapar. Te atraparé. ¡Nunca! Adiós, chica. ¿Qué quieren de mí? Amber, daría cualquier cosa por encontrarte. Señora, ¿necesita ayuda? Mi hija desapareció. ¿La has visto? Lo siento. Es muy triste. Ahí estás. ¡Ah! ¡Apártate! ¡Ayuda! Solo no das la vuelta. No puedo dejarla en apuros. ¿Qué es esto? Tengo una idea. Oye, chica. Es para ti. ¿En serio? ¡Oh! ¡Guau! ¡Genial! Y esto es para ti. Gracias. Lo necesitaré. Vamos. Ya no nos molestará. ¿Dónde está Gaby? Es la tercera ronda. Un momento. Es... ¿What? Justo a tiempo. ¡Chica, chic! ¡Oh, no! No tengas miedo. Será rápido. ¡No! Basta de correr. Es hora de pelear. ¡Ah! ¡Mi rodilla! Mi movimiento característico. Ahora la necesitas más. Gracias. Oye. Buena suerte. Adiós. Me volvieron a engañar. ¡Uf! Hora de probar esta poción. ¡Oh! Oye, ¿qué haces aquí? Oh, almuerzo. Te acompaño. ¿Pollo? ¡Ah! ¡Eres un monstruo! ¡Ah! Loco. No te perdonaré. ¿Ah? Olvidé que eras un pollo. Vete o serás el siguiente. Oye, cálmate. No me digas qué hacer o traeré mi freidora. ¡Qué molesto! Arruinaste mi apetito. ¡Oh, no! ¿Es Freddy? ¡Oh, Freddy! ¡Oye! No me voy a ir a la noche. No quieres que fracasemos, ¿verdad? ¿Quién se creen esos guardias? Con tu nueva mejora, no nos detendrá. Adelante, chica. ¡Vamos por ellos! ¿Ah? ¿Mucho mejor? ¡Vamos! Muy tranquilo. Oh, ¿qué pasa en los pasillos? Creo que se rindieron. ¡Hola! Despierta, Gaby. No bajes la guardia. Vendrán en cualquier momento. ¡Despierta! Estoy solo de nuevo. Tengo una idea. El café ayudará. Vamos, mastica. Maravica. Levántate. Despierta de una vez. Cinco minutos. Ya están aquí. Aquí estoy. No puede ser. Nos van a comer. Muy tarde, chicos. Por favor, despierta. Tenemos que huir. Es su última noche. No huirán. Oh, qué lindo dibujo. Yo también quiero una familia feliz. Y ahora eres parte de ella. Genial. Gracias, Freddy. No me agradezcas. Te presentaré a chica. Esta es nuestra casa. Para convertirse en uno de nosotros, debes recolectar algo. Empecemos con el maquillaje. De acuerdo. Oye, deja de hacer ruido. Mejor ayuda. Guau. Sí, no me grites más. Veamos el resultado. Buen trabajo. Genial. Entonces comencemos. Nariz marrón. ¿Por qué es tan pequeña? Eso es mejor. Genial. Gracias. ¿Dónde está Freddy? ¿Era una trampa? Freddy. Oh, es gracioso. Vamos, ahora te escondes tú. Será fácil. No, aquí me verá. Aquí también me encontrará. Freddy viene hacia ti. ¿A dónde fue? Oye, ¿qué pasa con la palmera? Nunca me encontrará. No tengas miedo. Te enseñaré a esconderte. Bebé, sal. Mucho mejor. Ahora te esconderé. Movimiento en el sector derecho. Es Freddy. Con una caja. ¿Ya está aquí? Vete. Cierra. Lo lograste. Fue peligroso. ¿Qué es eso? Qué sospechoso. Creo que es una trampa. O tal vez un regalo. Revisemos. Oye, ¿quién eres? Niña. Tu pizza. Pero no pedimos pizza. Raro. Oye, la caja está vacía. ¡Bum! ¡Oh! Buen trabajo, socia. Vámonos rápido. ¿Qué haces aquí? Tienes cinco minutos para irte. O yo te ayudaré. Levántate. Basta. Ya está. Levántate del sofá. Oh, ¿qué es eso? No lo tocaré más. Pero puedo usar una pluma. Levántate. Pero esto no. Tendré que lavar todo el disfraz. Esto definitivamente te despertará. No, por favor. ¿Por qué se asustó? Ok, bomba. Espérame. Le haré un disfraz a la bebé. Seguro de que le encantará. Corta el exceso. ¡Excelente! La parte interior está lista. Envolvamosla en tela de felpa. Y la pegamos con una pistola de pegamento caliente. ¡Excelente! Envolvamos la tela. Esta armadura no solo es confiable, sino también cálida. Agregamos algunos cables. Gran panel. ¡Trump trick! Uf, el desfraz está listo. Oye, ¿me llamaste? Ajá, pruébate esto. Vamos. ¿Te queda bien? Vamos a la lista. Estás cada vez más cerca de ser un miembro real de la familia de Freddy. Continuemos. ¿Qué sigue? ¿Qué es este lío? ¿Alguien odia su vida? Se la quitaré. Oh, cuántos vestidos. Hace mucho que estoy pensando en cambiar mi apariencia. Oh, chica. Ya eres hermosa. Conmigo tendrás todos los vestidos. Soy tu mayor fan. Realmente quiero conocerte. Mi amor. Uy, ¿a dónde fue? ¡No! ¡Cucú! ¡Oh! Y aquí estoy. Chica, ¿me das tu autógrafo? ¿Qué tontería es esa? Tus plumas. Rellenaré mi almohada con ellas. ¿Qué? ¡Qué tonto! ¿De dónde sacas esa foto? ¡Qué locura! Soy un gran admirador. Vaya, ¿de dónde viene esto? Es nuestra habitación. ¿Quién podrá ser? Oye, soy yo. ¡Qué pesadilla! Los infractores están cerca. ¿Pero dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Fredy ya está aquí? Te tengo. ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Vamos, cierra! ¡Basta! ¡Basta! Hola, chicos. Por favor, ayuden. Dale a me gusta a este video y así tendré fuerzas suficientes para abrir la puerta. Realmente necesito ayuda. Intentémoslo. Por favor, un poco más. ¡Sí, se abrió! Oye, prepárate. Voy por ti. Parece que Freddy se fue. Finalmente. ¡Guau! Finalmente estamos juntos. Mi amor. No puedo esperar a que bailemos juntos. Eres mi cisne amarillo. Chica, eres la luz de mi vida. ¿Qué haces aquí? Vamos a comerlo. Dios mío. Concédeme un baile, por favor. No puedo rechazarte. Aletemos juntos. Oh, eres tan dulce. Te mostraré mi cara. ¡Ah! Siempre igual. Pero ya estoy acostumbrada. ¡Guau! Una fiesta. A divertirnos. ¿Es una alarma? No, es una fiesta. Únete a nosotros. Tal vez, ¿por qué no? Así está mejor, compañero. Vamos a rockear. ¿Cuál es el motivo? No sé. Pero hay una razón para ir a buscar otra cola. ¡Vamos! Vale. Hola, suscriptores. ¿Les gusta la fiesta? Quiero ver sus me gusta. Oh, ¿has vuelto? Excelente. Espera un segundo. ¿Quién es ese al fondo? No, por favor. Eso no. ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Huyo no tan rápido! ¡Ya estoy aquí! ¡Uh! ¿Coggy? ¡Ah! ¡No! ¿Se acabó la fiesta? ¡Oh, no! ¡Freddy está aquí! ¡No puede ser! ¡Freddy viene! Un minuto. Te gustará. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Agreguemos efectos especiales. Eso es mejor. ¿Te gusta mi melodía? Bebé, llegó tu hora. Gracias por esperar. ¡Bú! ¿Y eso qué es? ¡Ten miedo! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Bébé inteligente! ¡Gran trabajo! ¡Sigamos con el cambio de imagen! ¡Oh! ¡Finalmente se acabó! ¡La fiesta estuvo increíble! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Hora de relajarme! ¿Qué hay de nuevo en Trump Trick? ¡Ajá! ¡Oh, lindas botas! Puesto lo que necesito. ¡Excelente! ¡No tengas miedo! ¡No te dejaré descalzo! ¡Jejeje! ¡No te dormirás en el trabajo la próxima vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustan tus cosas nuevas? ¡Huy y despierta! ¡Ah! ¿Quién está aquí? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hecho! ¡Oh, has vuelto! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Pruébalo! ¡Gracias! ¡Completamos un punto más! ¿Y quién es ese? ¡Hola a todos! ¿Necesitan ayuda? ¡No es caro! ¡Un almuerzo funcionaría! ¡Oh, qué gran oferta! ¡Tengo una idea! ¡Mira, ya tengo algo que darte! ¡Genial! ¡Estoy listo para cualquier cosa! ¡Practica cómo dar miedo! ¡Bú! ¿Qué significa eso? ¿Quieres una hamburguesa? ¡Sigue el juego! ¡Entendido! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Mi corazón! ¡Jejeje! ¿Viste? ¡Qué lista, bebé! ¡Bien hecho! ¡Oye, no te excedas! ¿Estás bien? Creo que no está bromeando. ¡Vamos, levántate! ¡Oye! Tengo una idea. Debe ser un desmayo de hambre. ¡Huele muy bien! ¡Delicioso! ¡Me preocupaste! ¡Gracias! ¡Muy sabroso! ¡Uf! ¡Todo está bien! Creo que no hay nadie aquí. Debo mantener los ojos abiertos. ¡Qué olor tan sospechoso! Los infractores están aquí. ¡Puedo olerlos! ¿Quién quiere miel? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Delicioso! ¿Es realmente un pollo? ¡Hora de comer algo! ¿Quieres un regalo? ¡Esto no es un pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacúdelo! ¡Ahora lo descubrirás! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Avejas! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Gracias por el regalo! ¡Buena suerte! ¡Hola, bebé! Tengo algo para ti. ¡Guates! ¡Guau! ¡Lo necesitaba! ¡Y aquí está la máscara! ¿Lista? ¡Claro! ¡Lánzalo! No te preocupes. Todo estará bien. Ahora conectemos los cables y te convertirás en una de nosotros. No me siento bien. Solo ten paciencia. ¿Un poco más? Misión actualizada. Encuentra al guardia. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es Freddy! ¿A dónde fue? ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Genial! ¡Cuidado, guardias! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Freddy finalmente se fue! ¡Hola! ¿No saben que estamos aquí? ¡Cuidado! ¡Este es el lugar! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Te llamo después! ¿Qué es ese ruido? ¿Michael, eres tú? ¿Quién está ahí? ¡Auch! ¡Directo al ojo! ¡Silencio! ¿Nos notarán? Esto ayudará. Pruébalo. ¡No ayuda en absoluto! ¡Basta! ¡Salgamos de aquí! ¡Oye, apártate! ¡Wow! ¡Geniales gafas! ¡Soy todo un bandido! ¡No hay nadie! ¡Y aquí tampoco! ¡Abra el pasillo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Michael, ven! ¡Freddy no nos dejará en paz! ¡Gaby, mira! ¡Está rompiendo las cámaras! ¡Qué sinvergüenza! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que prepararnos. ¡Ya sé! ¡Pongamos las cámaras de repuesto! ¡No me mires! ¡Mi pierna está rota! ¡Me duele la cabeza! ¡Qué cobarde! ¡Bien lo haré! ¡Duele! ¡Deja de fingir, mentiroso! ¿Funcionó? ¡Sí, es mi compañero soñado! Entonces, ¿tengo que subir tan alto? ¡No alcanzo! Ni siquiera saltar ayuda. ¡Gracias! Ahora será muy rápido. ¿Por qué Gaby tenía tanto miedo? ¡Listo! ¿Me ves? ¡Gaby, hola! ¡Buena canción! Fue más fácil de lo que pensaba. ¿Qué? ¿Freddy? ¿Estás ahí? ¡Alto! ¿Qué está pasando? ¡Michael, corre! ¡Rápido! ¡Está muy cerca! ¡Déjame ir! ¡No puedo irme! ¡Michael, corre! ¡No puedo ver! ¡Todo es inútil! ¿La mañana? ¡Perfecto! ¡Terminó mi turno! ¡Uf! Terminó el segundo día. No queda mucho. ¡Genial! ¡Ah! ¿Qué quieres de mí? ¿Lista, chica? ¡Empecemos! ¿Qué? ¿Cuántas bolsas usaste? Todas las que teníamos. Por eso siempre las estoy buscando. Ok, es todo. Oye, déjame ir. Nadie te escucha. No importa cuánto lo intentes. ¿Sabes qué le pasó a los guardias anteriores? Y lo mismo te pasará a ti. ¿Tus últimas palabras? Otro más. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bastante tranquilo. ¡Bú! ¡Ah, cambia! No puede ser. Volvieron con toda su fuerza. Ya tuve suficiente. Terminamos con esto. Buenas noches oficiales. Oh, ¿nuevo video? Amo a Barbie. Es la mejor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pasará la película? Soy un gran fan. Mira, muñeca. ¿Eres tú? ¿Ah? ¡Ah! No puedes escapar. Por favor, no. Oh, espera. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? No me molestes. Estuvieron una llamada. ¿Una cita? Guau, genial. ¿Te di un anillo? Es todo. Ya tuve suficiente. He esperado una hora. Despídete mientras puedas. También te amo. ¡Ah, aléjate de mí! ¡Ah, me quemo! ¡Te tengo! Oye, no me dejes. Así que tu rayo de esperanza se ha ido. ¡Alto! No te muevas. Oh, ambos vinieron. Eso no es justo. Chicos, necesito ayuda. Sus, me gusta cargar a la batería. ¡Dense prisa! Aléjense de mí, monstruos. ¡Ah! Fue caliente. ¿Cómo lo hizo? Mis plumas. Oh, gracias, chicos. Me salvaron. Fue una larga noche. Pero sobreviví. ¡Uh! Terminó la primera mitad. Podemos relajarnos. Sí. ¿Quién es? ¿Un guardia? ¿Él podría ayudar? ¿Debo llamarlo? Hola, señor Huggy. Necesito un guardia. ¡Oh, pero qué susto! ¿Me protegerás de él? ¿Es Freddy? Lo he estado buscando por mucho tiempo. ¡Guau, qué golpe! Lo aniquilaré en dos segundos. Oye, Huggy, da la vuelta. ¿Qué? Ahí estás. No tengas miedo, Gaby. ¡Ja! Perdedor. Entonces, ¿qué harás? Por fin tengo un rival. ¿A eso le llamas golpe? Mi brazo está roto. Deja de gritar. Tu cabeza explotará. Y no la mía. Tres puntos. Eres un verdadero monstruo. Por favor, no me lastimes. Demasiado tarde, Gabriel. ¡Aléjate! ¡Auch! ¡Basta, detente! Huggy. Lo siento. ¡A queuerdas! No te pierdes.